¿Por qué personas inocentes se declaran culpables a cosas que no hicieron? Por tres razones. El riesgo de ser encontrado culpable aunque usted sea inocente, porque pasa frecuente, pasa muy frecuente. Número dos, el costo para llevar el caso a un juicio por jurado. Y también la evidencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted no cometió el delito, pero la evidencia apunta a que usted lo cometió? Solo para un ejemplo, ¿qué pasa si una persona mató a otra persona con pegarle con bates? Me estoy inventando esto ahorita. Y aunque usted no cometió el delito, por una razón u otra, la sangre de la víctima está dentro de su vehículo. Y no se puede explicar por qué. Posiblemente usted estaba, había dejado la puerta abierta porque estaba dejando comida dentro de su casa. Y la persona que eventualmente fue la víctima le pegaron y un poco de la sangre se voló y se fue ahí o algo así. Y después lo agarraron, lo secuestraron y se lo llevaron. Una cosa bien extraña, una cosa bien ridícula, una cosa bien imposible. Pero en ciertos casos existe la situación donde una persona que es 100% inocente no puede explicar por qué hay evidencia puntando a que él o ella cometió la falta. Y el problema es que si un jurado escucha eso, la posibilidad es súper alta que lo pueden encontrar culpable por haber cometido la falta o por lo menos por haber estado involucrado en haber cometido la falta. La otra cosa también es esto, ya hablé de evidencia un poco, pero voy a hablar de las sentencias. En un caso de manejar bajo la influencia, para dar un ejemplo, si usted lee el código vehicular sección 23152, eso conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado. Si usted lleva su caso a juicio por jurado y si 12 personas de la comunidad piensan que usted es inocente, le pueden dar hasta 6 meses en la cárcel del condado. Pero si se hace un arreglo, un trato con la fiscalía, le pueden dar como uno o dos días de servicio comunitario, nada de cárcel. Hasta una persona que es 100% inocente puede pensar, un momento, si me declaro culpable me dan dos días de servicio comunitario, pero si trato de pelear esta cosa y si pierdo, aunque yo sea inocente, me pueden dar hasta 6 meses de cárcel. Me declaro culpable para no tomar el riesgo. Es parte. O peor, en un caso de un asesinato, una persona se puede enfrentar a una pena potencial de vida en prisión. Y si le dicen, hey, mira, si usted se declara culpable hoy, le damos 5 años y si se porta bien, sirve 3. Y si la persona es una persona súper joven, es un gran riesgo tomar poniendo su vida en riesgo en vez de tener una garantía de recibir algo de 3 años o algo así, eso para un ejemplo. Esa es otra razón. La otra razón es esto, que yo mencioné previamente, costo. Llevando un caso a un juicio por jurado con un abogado público, por ejemplo, puede ser riesgoso, porque aunque sea gratis, la probabilidad es que puedan perder el caso, simplemente porque tienen miles y miles y miles y miles de casos. Una persona no va a querer necesariamente tomar ese riesgo con un defensor público. Ahora, cuando se trata de un abogado privado, si usted va a llevar el caso a un juicio por jurado donde traen a 12 personas de la comunidad y las 12 personas de ciencia y una persona es inocente o culpable, los abogados aquí en el área de la vida cobran de 400 a 600 dólares la hora. Entonces, si el abogado tiene que estar en la corte ocho horas al día por dos semanas, si hacemos la matemática, estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Y eso no incluye el costo que el abogado cobra para preparar para ir al jurado, que también va a ser cobrado de 400 a 600 la hora. Muchas veces la persona simplemente económicamente no lo puede soportar. Y honestamente voy a decir que la mayoría del tiempo no lo pueden soportar económicamente. Es la razón por la cual se hacen muchos tratos en nuestro sistema. Por eso yo digo que el sistema está quebrado. El sistema está hecho para que la gran mayoría de la gente hagan arreglos, hagan tratos. Hasta si son inocentes 100%, porque también las estatísticas se ven, las estatísticas se ven de las personas que van a jurado. De las personas que van a jurado y son encontradas culpables y están en las prisiones ahorita. Se sabe que más o menos una de cada 20 personas es inocente. Esa es la razón por la cual personas no toman el riesgo de llevar sus casos a jurado, aunque sean 100% inocentes. Porque la evidencia puede puntar contra ellos. El castigo puede ser ridiculosamente alta si los encuentran culpables de algo que no hicieron. Y número 3, el costo. Y recuerde que personas piensan, ah pues no, pero si yo pierdo el caso lo voy a apelar. Si no me gusta la decisión lo voy a apelar. No, 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 no. Una apelación no se puede hacer siempre de porque no le gustó la decisión. Una apelación solo se puede hacer en tres situaciones. Número 1, si el juez dio instrucciones eróneas al jurado. Número 2, si el abogado que estaba manejando su caso no tenía la experiencia necesaria. Y número 3, si nueva evidencia existe ahora que no existía en entonces. Entonces cuando la persona fue a encontrar culpable. Si ninguna de esas tres cosas existen, no hay ninguna base para hacer una apelación. Si una persona puede ser 100% inocente y tener ningún recurso. Sin recurso. Es la razón por la cual mucha gente no lleva sus casos a jurados y se declaran culpables las cosas que no hicieron. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista de defensa penal aquí en el área de la Bahía Norte de California. Y si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora para hacer una cita. Ustedes ya saben, el número ERI. Marque 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Alexander Cross, abogado criminalista.